Hola y bienvenido una vez más. En esta lección aprenderemos a crear una máquina virtual utilizando los servicios de AWS Easy2 Instances. Para esto debemos acceder al dashboard y aquí hacemos clic en donde dice lanzar instancia. Para esta configuración utilizaremos lo que es el servicio de Free Tier o el servicio lo que es gratis y utilizaremos la imagen de Ubuntu 20. Para esto como podemos ver utilizaremos la tipo de máquinas T2 Micro la cual todavía pertenece a lo que es a nuestro ambiente gratis y dejaremos esa configuración por defecto. Aquí cambiamos la cantidad de gigabytes para nuestro disco duro y asignaremos 30 gigabytes. En esta sección donde dice Tags, aquí pondremos el Key Name y le asignaremos algún nombre a nuestra máquina. Digamos por ejemplo, escribamos VPS Calid-Storage o configuración para guardar data. Esta máquina virtual usted puede utilizarla para hacer pruebas de escaneo de puertos. Aquí esto es el famoso Firewall, esto es el Security Group. Aquí agregaremos los puertos y los nombres o los protocolos o las direcciones, la cual estaremos escuchando a través de nuestra máquina virtual. Para esto voy a abrir una serie de puertos. El primer puerto es el puerto 22 y así como ustedes los conocen es el puerto para las direcciones de SSH. El segundo puerto es el puerto 8384, el cual tal vez hagamos algunas pruebas. Si nos da el tiempo para este curso, me gustaría mostrarle una configuración más avanzada. Si puedo configurarla, se la agrego a este video de lo contrario, lo agregaré en el video de este curso que será un video adicional, perdón, un video que es más avanzado para ciberanalistas de seguridad ofensiva, lo cual es mi preferido. Aquí agregaremos otro puerto. Este puerto también lo podremos utilizar cuando vayamos a hacer las pruebas de escaneo. Cuando usted corra en NAP desde otra localización a este host, debe de salirle que este puerto está abierto. El siguiente paso es que vamos a configurar nuestra llave de encriptación o Private Key. En este caso vamos a crear un pan nuevo, le vamos a asignar un nombre y esta clave vamos a descargarla a nuestro ordenador. Si deseamos conectarnos a través de Puri, tenemos que cambiar el formato de nuestra llave del formato PEM al formato PKK, que significa Private Key para Puri. El formato PEM se utiliza más en lo que es, desea hacer una conexión a través de Mac, puede dejar la clave de cifrado de esta manera. El siguiente paso que estamos haciendo aquí es asignarle un nombre a nuestra máquina virtual. El proceso de boteo en la aplicación de AWS consiste en la siguiente manera. La máquina se crea, sube y luego se ejecuta un proceso de health check para asegurarse de que la máquina está ejecutándose de la manera correcta. Para convertir la clave, estoy utilizando un programa de Puri que se llama PuriGem. Y aquí voy a buscar la localización de mi clave PEM, que es esta que está acá. La voy a abrir y cuando la abra puedo ver el cifrado que tiene. A esta clave le voy a asignar una contraseña, la cual es una clave secreta que voy a utilizar una vez me vaya a conectar siempre a mis máquinas virtuales. Aquí le voy a dar a guardar contraseña privada y como podemos ver el formato de la contraseña ya no es PEM, ahora es PKK. Para conectarme utilizando Puri, me voy a la sección de SSH, autenticación y voy a buscar la localización de mi contraseña privada. Aquí le voy a guardar, voy ahora a la sección de Section, aquí voy a utilizar la dirección IP pública de mi máquina virtual en AWS, la cual es esta que ustedes ven acá. La voy a copiar y voy a guardar esta sección para futuros usos. Le asignamos un nombre antes de guardarla. Como podemos ver iniciamos la sección. Cuando creamos una máquina por primera vez, si usted no conoce el usuario por defecto, usted puede darle doble clic a la máquina virtual, se va al Section Manager y aquí puede cambiarla con el usuario predefinido, en este caso el usuario predefinido para esta máquina de Subuntu. Vamos a lanzar nuevamente la conexión SSH a esta máquina una vez más y como pueden ver Puri acaba de cargar el prompt de SSH, ponemos el usuario de Ubuntu y nos está preguntando la contraseña que anteriormente utilizamos para conectarnos. Voy a conectarme utilizando esa misma contraseña y una vez esta contraseña sea autenticada, nos va a permitir acceder a lo que es nuestra terminal remota. Una vez hemos terminado con la configuración de SSH, ahora vamos a configurar lo que es el SFTP. Como ustedes conocen, el SFTP es una herramienta que utiliza el FTP normal plus lo que es la conexión de SSH en el puerto 22. No tenemos que abrir ningún puerto adicional para esta ya que este protocolo también habla a través del puerto 22. Para conectarme a través de SFTP a mi servidor remoto estoy utilizando WinSCP, el cual es un programa muy pequeño, lightweight, que permite acceder a los hosts remoto utilizando varios tipos de puertos. Así mismo, como hicimos con Puri, vamos a indicar la ubicación de nuestra llave privada. Listo. Guardamos, asignamos un nombre y lo guardamos en nuestro escritorio para fácil acceso. Como ustedes saben, el usuario Ubuntu solamente cuenta con sus permisos administrativos para su folder, el cual está localizado en home slash ubuntu. Si deseamos crear algún archivo fuera del folder, vamos a recibir el mensaje que nos dice que no tenemos permiso.